Bienvenidos a Butaca Jurídica de tu canal EGACAL. La pena de muerte es un tema espinoso para el derecho y en especial para las personas involucradas en su ejecución. En la presente entrega pretendemos poner en vitrina un caso de este tipo sucedido en Sudáfrica. A continuación, Guardián y Verdugo. Bienvenidos a la entrega 76 de Butaca Jurídica. Película del género drama judicial del año 2016 dirigida por Oliver Smich y protagonizada en los papeles principales por Steve Cohen como el abogado defensor John Webber y Gerium Dubs en el papel del acusado Leon Labuschain. El film retrata los hechos reales sucedidos durante el Upper Height en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, en el cual Leon, un guardia de seguridad de 19 años quien trabaja en una cárcel de máxima seguridad, asesinó en 1987 a siete jóvenes sudafricanos de color en una zona descampada. Leon empezó a trabajar desde los 17 años en aquella cárcel, siendo uno de los encargados de custodiar a los presos condenados a muerte. Es así como participó en 164 ejecuciones en el llamado Corredor de la Muerte hacia la Orca, lo que le generó un trauma que afectó su salud mental. El abogado Webber, intentando salvarle de la pena de muerte, basó su argumento de defensa en señalar que fue el propio Estado quien deterioró la salud de Leon. La fiscal Kathleen Merreys intentará desbaratar esta defensa. Al final, el tribunal lo encuentra culpable por asesinato, pero debido a las atenuantes que demostró la defensa, no fue condenado a muerte, sino a 20 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional dependiendo de un programa psiquiátrico. La pena de muerte fue abolida en Sudáfrica en el año de 1995, cuando Nelson Mandela llega a la presidencia. Un notable film que todo abogado ligado a los derechos humanos debe ver y del cual debes traer también interesantes lecciones. Recuerda, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de Butaca Jurídica aquí en el canal Igacal. Los esperamos en nuestro canal Igacal.